Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Zampié. Maestros de todo el país denuncian que los talleres de capacitación del Ministerio de Educación se han convertido en sesiones de adoctrinamiento en las cuales los obligan a ver los documentales televisivos de propaganda 180 grados claves de la verdad. Es una victoria agridulce para su productor Juan Carlos Ortega, porque finalmente tiene público. Pero literalmente le están pagando a los maestros para que vean sus películas. En Brasil, un prisionero trató de escapar de la cárcel disfrazándose como su hija. Así que si alguna vez se preguntaron por qué el comandante Ortega tenía tantos hijos, ahora ya saben la respuesta. Veamos este reporte del futuro desde las oficinas de migración de Italia. ¿Por qué voy a querer hacerlo en Italia? ¿Por qué voy a querer hacerlo en Italia? Porque, porque, porque me gusta la ópera. ¿Te piensas la ópera? Soy el mejor tenor de Nicaragua. Puedo probarlo. Aquí te va una tonada. Oh, oh, sole mío. ¡Ey! Suena mejor que Laureano. Se me están llevando la pintura, que estoy pintando mi casa. En Juigalpa, el excarcelado Francisco Sequeira se disponía a pintar su casa de azul y blanco, cuando efectivos de la policía se presentaron para decomisarle las latas de pintura, por considerar que los colores son subversivos. Horas después, trabajadores de la alcaldía se presentaron para pintar los muros de amarillo. Así que si quieren pintar su casa, y no tienen dinero para la pintura, y no les importa el color, pues ya saben lo que tienen que hacer. Pintores solidarios, con todos los colores del ridículo. Un nuevo programa social de las alcaldías sandinistas. La proscripción del color azul es tan virulenta, que el Ministerio de Educación reeditó el famoso libro de cuentos de Rubén Darío y le cambió el nombre. Y ahora otro despacho del futuro, desde Migración en Francia. ¿Cómo se llama? Camila Ortega Murillo. ¿Por qué le demanda el asilo en Francia? Porque me gusta, me gusta la moda, sí, la moda. Pero su padre es culpable de un crimen contra la humanidad. No fue mi papá, fue mi mamá. Toda su culpa es la culpa de mi mamá. ¿Cómo pensáis de souvenir de los vecinos? Voy a ser modelo. Buena suerte con eso. Damos paso de inmediato a un mensaje de la compañera Rosario. Buenas noches compañero, buenas noches compañeras. Tenemos vía telefónica al compañero Rafael Correa, desde algún lugar de Bruselas. Mashi Rafael, ¿qué hacemos? La derecha anda cortejando al presidente Lenín Moreno. ¿Cómo hacemos para que se pase a nuestro lado? ¿Estás loca? Yo todavía ando el cuchillo en la espalda. Lo único que te puedo decir es que no suelten la presidencia. En estos días no se puede delegar nada y nadie. Ay, yo sé. Mi esperanza era que uno de mis ocho hijos tuviera madera presidencial, pero nada. Todos me salieron artistas. Con uno que fuera médico y tendría resuelto el MinSA. Uno que fuera ingeniero y tendría controlado el Ministerio de la Construcción. Pero no, todos son artistas. Ahí estamos con Laureano, tratando de madurarlo con carburo. ¿Es eso o esperar a que los nietos se bachilleran? Si es que se bachilleran. Ya ves que de nada sirve tener tanto guambra. Rafita, nos hiciste falta en el 40 aniversario de la Revolución. Contábamos con que ibas a hacer un número musical. Ni loco pongo un pie fuera de Bélgica. Hubiéramos aprovechado para que ya te quedara de un solo aquí. Mira qué contento está el compañero Mauricio. Funes, ¿por qué un arrimado, pues? Ay, sí. Es incorregible. Ahí anda con la Michi en todos los bares de los chavalos. No sé cómo hace, porque los 350 millones de sus ahorritos se los tengo guardados en megaveta. Pero ya de plano, Michi, no querés tener la ciudadanía nica. Te venís aquí, tenemos unas casas de protocolo bien lindas. Si tuvieran karaoke, la pienso, pues. Pero mejor te llevo a ver a Cuba cuando los exilien. Chao, Rosy. Qué lindo el Machi Correa. Cómo se preocupa por mí. Cómo se preocupa por Nicaragua. Porque Nicaragua soy yo. Buenas noches. Buenas noches. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias. Que se ha pasado. Que se há pasado. Que se haya perdido 9 Aber non. Que se había entendido 9 Hasukiää. ¿Te Одессa lesão preyais? Que se haya perdido 9 haber 1 surpresa ya no es de esta noche. Si. Que se haya perdido. ¿Te ha perdido? Sé también. Que se haya perdido. Que se haya perdido. ¡Gracias!